¡Dale hola! ¿Estás feliz? No. ¿No estás feliz? Estamos en Adidas Owlet y miren lo que tenemos y no ha llegado el viernes negro. 10 dólares. ¿Rojo? ¿Negro? Sí, mi amor. Vamos a mirar uno por aquí, ven. Yeah, el dorado. De 17 dólares, está en 10 dólares el día de hoy. ¿Por 24 dólares? No. ¿24 dólares? Más por 10 dólares. ¿Eso es mamá? Sí, mi amor. Sí, mi amor, ya estoy aquí. Mire tu natico ahí en el espejo. ¡Guau! Sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Sí? ¿Sí? Cuarenta por ciento de descuento? De cuarenta. Quizás el cuarenta por ciento. ¿Por cuarenta dólares? Sí, mi amor. ¿Por 10 dólares? Sí. 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 ¡Gracias! 25 dólares o el 35 ¡Vaya! 25 dólares 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 Tampoco hubiamos visto esto Muy lindo, es rosa y azul Por 45 dólares Miren estos tenis Que bonitos 70 dólares Cuesta a esto menos el 40% Yo nunca los había visto Se ven preciosos Por 40 dólares, señores Miren esto que lindo Están 70 dólares ¿Cómo dice ahí? Adidas ¿Cómo dice? Adidas ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué inteligente ese muchachito! Bye, mi amor See you tomorrow 40% ¿Cuánto todo esto? De 70 ¡Vaya! De 80 ¡Guau! Yo quiero un muchachito así 100 dólares Es ahí, ese Pero se ve sumamente pequeño Déjenme decirles Y, yo creo, como si amarecitos En la pequeña pierna ¡Masheres! ¡Masheresa! Y, yo creo que ya lo escuché De 80 ¡Masheres! ¡Suscríbete! ¡Masheres! 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 Un abrazo ¡Masheres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.